Nos encontramos con Brian Mustafá, sin duda alguna la figura del partido. Brian, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo viste el partido hoy día? Hola, muy buenas tardes. Fue un partido difícil porque cuando estábamos empatados nos puse más hoy, quedamos con ocho. Y se puso difícil y nada, por suerte salió bien las cosas. Metí un gol, que fue lo bueno, salió el arco y todos mis compañeros pusieron un gran corazón para salir adelante. Es muy importante en lo personal. ¿Cómo te sentís? No, muy bien. No soy mucho a hacer goles, pero es bonito hacer un gol para poder gritarlo a los compañeros. ¿Algúnas palabras de aliento para tus compañeros? Sí, que sigamos por este camino y que jueguen con este corazón todos los partidos para que se pueda dar para adelante, para seguir, para clasificar a la liguilla. Un saludo muy especial para alguien, aprovechando las cámaras. Sí, para toda mi familia, para la familia Romero que me banca y para mi novia. Muchas gracias Brian, nosotros en nombre de Fútbol Connect, como siempre apoyando al deporte, te agradecemos por la entrevista, suerte y éxito. Muchas gracias y muy buena su página a todos, muchas gracias.